Lío en la familia del rey, feo asunto entre Victoria Federica e Irene Urdangarín. Ha sido la noticia de la crónica social más inesperada de los últimos tiempos. Se lo hemos contado en es diario, Irene Urdangarín, hija menor de Iñaki y de la infanta Cristina, tiene novio y no es un desconocido. Se trata del cuñado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Juan Urquijo, a la sazón hermano de su reciente esposa, Teresa Urquijo. Aunque ambos jóvenes son familia indirecta, se conocieron realmente durante una fiesta que el pasado verano organizó Victoria Federica, la siempre activa socialmente hija de la infanta Elena. La noticia, lógicamente, ha puesto en el foco mediático a la hasta ahora siempre discreta Irene. Pero la cosa ha cambiado y no parece que le haya hecho mucha gracia a su madre, algo que ha provocado un conflicto en la familia del rey Felipe VI. Por lo menos a juicio de lo que publica Monarquía Confidencial que asegura que se trata de una relación que doña Cristina habría intentado a toda costa que no saliese a la luz. La infanta Cristina era conocedora de ella, pero ha sido una sorpresa que la prensa se haya hecho eco. Según esta información, la hermana del rey Felipe se niega a que su hija se parezca a su prima Victoria Federica en cuanto a escándalos se refiere. Cristina siempre ha buscado para sus hijos la mayor normalidad posible, y se ha preocupado de que se dedicaran a sus estudios, y preservando su vida privada, algo que no comparte con el modo de proceder de la infanta Elena y sus hijos. Las infantas están unidas, se llevan excelentemente, aunque tienen rifirrafes, como todas las familias. El problema es que Cristina se niega a crear una vinculación entre las primas y que Irene se vea envuelta en polémicas de fiestas, afirman al citado portal que cita fuentes, de su entorno. El problema es que Cristina se vea envuelta en polémicas de fiestas, afirman al citado portal que cita fuentes, de su entorno. El problema es que Cristina se vea envuelta en polémicas de fiestas, afirman al citado portal que cita fuentes, de su entorno. Fiestas siempre se vea envuelta en polémicas de fiestas, afirman al citado portal que cita fuentes, de su entorno. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina